Empecé en el 2012, cuando di el salto a los 10 y en mi primer año como atleta de 10 kilómetros, pues como consecuencia de ello me fue bien y estuve en mi primera Copa del Mundo. Si tú psicológicamente te vienes abajo, no tiras para adelante, ¿no? Entonces, pues a lo mejor en el kilómetro 5, pues prestas atención al ruido de las zapatillas o a la voz de tu entrenador. He estado tanto en Copa del Mundo como en Copa de Europa y en la última vez que estuve en un Mundial Juvenil, representar a España ha sido para mí un honor, ¿no? Porque representa a tu país, representa el esfuerzo que has hecho durante ese periodo de tiempo. Después de quedar finalista en un Mundial no se queda todos los días y nadie puede ir a un Mundial. Entonces, después, cuando te enfria la cabeza un poco, pues dices que está muy bien, ¿no? Se estima en un Mundial en Don, en Ucrania, con una calor terrible que hizo y una carrera muy táctica. En 10 kilómetros he mejorado mi marca. Ahora tengo 47, 37, logrado en Murcia hace poco. Lo que esperamos es que ahora que ya tenemos el pasaporte para ir a esa segunda Copa del Mundo que voy a participar este año, en China, pues llegar lo mejor posible y en un buen estado de forma. Mi prioridad ahora mismo es ir paso a paso, terminar estos dos años que me quedan de 10 kilómetros. En el 2016 hago ya el cambio en los 20 kilómetros y probar esa distancia. A todos deportistas nos gusta, nuestro sueño siempre es la Olimpiada, ¿no? Es el sueño de cualquier deportista.